Bueno, buenas tardes, a continuación viene aquí el doctor Fabio Mancini que viene del Centro de Investigación en Energía, viene de la UNAM, entonces él básicamente nos viene a hablar sobre la tecnología, la energía y la tecnología sustentable de la energía. Por eso que respecto a la TEMO, aquí él estará para que la gente le pregunte con relación a la TEMO o la tecnología que se va a manejar y él les puede contestar, o sea, ya preguntan aquí contesta una a la vez para que se escuchen todos, yo creo que podamos en lo más rápido. Buenas tardes, gracias por venir, por invitarme, yo soy ingeniero físico de profesión con especialidad en energía solar, luego hice una maestría en ciencias, en física y materiales, y un doctorado en ingeniería en energía. Básicamente lo que yo les puedo informar, o las preguntas que puedo responder están relacionadas al combustible que van a usar en la planta termoeléctrica, que pretenden usar en la planta termoeléctrica, y a la tecnología, que es una planta termoeléctrica de ciclo combinado utilizando gas natural. El ciclo combinado consiste en dos turbinas, una de gas y una de vapor. La turbina de gas es como si fuera un motor de jet, un avión, fue desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, es un motor muy eficiente, que quema, donde tiene un combustor afuera de la turbina, y al quemarse el gas en el combustor, genera gran presión que hace tirar la turbina, por eso vuelan los aviones, es una turbina muy eficiente. Al salir los gases, ustedes pueden ver, cuando pasa un avión, la estela que deja el avión, esos son los gases de salida de una turbina de gas. salen a una temperatura muy alta, y lo que se ideó es combinarlo junto con una turbina de vapor, es decir, los gases de salida, cuando salen muy calientes, se les pone una reja de aluminio, de tubos llenos de agua, al llegar los gases de salida tan calientes, se vuelve vapor esta agua, y el vapor se aprovecha de una turbina de vapor. Ese vapor hace mover a otra turbina, que en este caso es de vapor. Ambas turbinas están conectadas a generadores eléctricos. Esta planta, tengo entendido, va a tener tres turbinas de gas, y una de vapor, y entre todas van a sumar como 680 megawatts. 680 megawatts es más de lo que necesita por otra. Tengo entendido que lo que tienen ustedes, o bueno, yo también, es que estamos en una zona sísmica, hay un volcán muy cerca, yo lo veo todos los días, yo vivo en La Joya, en Las Tepillas, no se si lo conozcan. Allá yo veo el volcán todos los días echando sus fumarolas, y a veces son más grandes y otras más chicas, no se si lo conozcan. Entonces siempre por aquí la tierra se muere. Y lo que tenemos todos, dicen, un día se hace una explosión, puede causar grandes desastres. Bueno, ya sucedió en la Ciudad de México, pero nadie garantiza que no vaya a temblar. Pero en la Ciudad de México hay ductos como los que se piensan poner por acá. Entonces hay medidas de seguridad. Leí un reporte de CFE donde viene que el ducto, cada cuatro, mínimo cada cuatro kilómetros va a tener una válvula de seguridad. a la menor diferencia de presión, es decir, si hay una fuga, se cierra. O si hay una temperatura muy alta, se cierra. O mediante un sismógrafo están todas conectadas a un sismógrafo. Un sismógrafo es un aparato que antes de que tiemble ya, digamos, se cierra. Entonces dice, manda una voz de alerta y se cierra en las válvulas porque va a temblar en 30 segundos. Entonces, antes de que tiemble en el lugar, cierra las válvulas. En cuanto a las emisiones de gases, tenemos aquí una doctora especialista en emisiones. Espero que vengan en cualquier momento. Pero en el momento, si tienen las dudas que tengan, yo puedo responder en cuanto a la tecnología y al combustible. No soy de CFE, soy de la UNAM. Trabajo en el Centro de Investigación en Energía de la Universidad Nacional de Perisco. Estamos ahí junto a la siembra de Perisco. Bueno, no sé. ¿Alguna duda? ¿Cuáles son las principales ansiedades que tiene usted? ¿Usted me puede decir? Pues sí, miro. La verdad, yo, este, pues viví un problema que tuvimos en esta cualquiera. Y fue una cosa increíble. Ahí fue muy poco, según lo que había. Algo que era más. Entonces, yo, yo, como la llamada, todo el hombre salía sobre el cerro. Todo el valle de Coquete se iluminó completamente rojo, rojo. Una cosa terrible que fue. Entonces, cuando yo llegué a mi trabajo, la gente estaba muy espantada. Muy... Todos los hombres y mujeres lloraban. Porque veían como en la carne que les caían las personas. Y caían muertos. Quedaban los por los huesos. Entonces, este... Pues yo, por eso, la verdad, yo no quiero eso para los muertos. Yo soy de acá. Me duele mi cuerpo, mi gente. Porque eres mi gente. La mayoría somos familias. Entonces, yo no quisiera que algún día se hubiera un problema de esto. Ahora, la contaminación que va a haber. ¿Quién no la va a quitar? Yo, definitivamente, a mí no me convencería nadie porque ni el gobierno con su... Con su basura que está mandando al pueblo. Porque es una basura. ¿Qué les manda? Les están mandando láminas de... De cartón. Para nido de... Alacranes. Porque aquí hay muchos alacranes. Ratos. Cucarachas. Eso. Pura basura que está mandando al pueblo. Entonces, a mí la verdad no me gusta eso. Bueno, yo le puedo responder la primera parte. La relacionada a San Juanito. Mire, casualmente, yo llevo ya 28 años viviendo aquí en Morelos. Sí. Y donde vivía en Anderre era en San Lucas, en Planopal. Sí. Yo vi... Yo vi también las llamaradas. Sí, a mí me despertaron las llamaradas del pueblo. Pero, no sé si se acuerde que eran unos recipientes redondos, esféricos, ¿no? Este, enormes. Donde volaba uno y luego otro. Fueron como cinco, ¿no? Bueno, aquí la diferencia es que es como un popote. Es un tubo que tiene una cierta cantidad de gas. Que no se va a... No es como San Juanito. San Juanito era un almacén de gas. Y aquí no se va a almacenar el gas. Aquí la planta... Hay peligro de explosión, pero nunca va a ser del tamaño que vimos. ¿Sí? Lo digo usted y yo. Pero, este... Es un popote que cada cuatro kilómetros va a tener una válvula. Y si en el caso de una... De un sismo tan fuerte que rompa el tubo... Donde se rompa puede haber un... Bueno, es una fuga. Va a haber una fuga y muy probablemente un incendio. Pero nunca... Nunca... Nunca de las proporciones... Sí. No se va a hacer la parte donde se va a subir al mundo. Enseguido. O la lumbre. No, estoy de acuerdo. Siempre que hay una fuga de gas puede haber una explosión. O una... O una... Una clama por lo menos. Una clama muy grande. Donde se quemó una parte... Lo que fue toda una carretera que iban muchos camiones. Pues se quemaron. Hay muchas pruebas. Pero... Lo que le estoy diciendo es que la cantidad de gas que estaba en San Juanico es... No sé, mil veces mayor que la que hay en un tubo. Que aquí va a llegar aquí. Por eso. Pero no se va a almacenar. Esa es una cosa que está en el proyecto. Y aquí tenemos... A ver, creo que también hay varias personas que tienen... Nuestro pueblo está muy cerquita. ¿A cuántos metros está nuestro índice? Creo que eso no se permite. Hay normas. De alguna manera... No sé quién ha llevado los permisos. Pero... Las normas dicen... Yo no la conozco la norma. Pero voy a decir... A ambos lados del tubo debe haber por lo menos cien metros. O cientos. O cientos. O cientos. Están equivocados. La verdad. Con el cercamiento del pueblo. Que lo hagan, sí. Pero por donde no haya vida. Pero aquí nosotros estamos y no queremos estar en un riesgo. De acuerdo. No sé... Bueno, se está tomando nota. Está grabándose también. Entonces... ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Pues... No me quiere decir problema. Está de acuerdo. Muy bien. Cuento de cuna. Pueblo de Huerta... ¿Estamos aquí porque estamos en contra de Alaterno? ¿O... O... O nos van a convencer? ... ¡Estamos en contra! A ver... Un momento. Lo que queremos... Lo que yo... Yo no la voy a convencer Yo le voy a responder Le voy a decir sus Le voy a responder sus preguntas Yo no lo voy a convencer de nada Si usted quiere saber algo Yo se lo doy Yo le estoy dando Información, oiga Escúcheme A personas que no son A nosotros los mexicanos Pues si, precisamente Porque yo no soy en México Esa gente que se vaya por donde vivimos Ya puedo preguntar algo Siéntese En beneficio de nuestra No en beneficio Yo necesito una pregunta Bueno, bueno Permítame Se les informó que nada más les iban a platicar Dar la información De lo que es De lo que va a ser el proyecto O sea, nada más para Si ustedes tienen alguna duda Le hagan saber al doctor O sea, no es para recriminarle Ni para estarle haciendo preguntas Decirle, ¿sabes qué? No la quiero, no la quiero O sea, nada más para que Tengan conocimiento De cómo se va a trabajar la termoneta O sea, él no viene por parte de gobernación No les va a llevar Sus inquietudes De que no la quiero Y ni le va a decir a los de la CFE Que también no la quieren O sea, nada más les viene a comunicar A saber A darles un poco de información De lo que De lo que se va a trabajar Cómo se va a trabajar En la termoeléctrica Y pues, o sea No tiene caso Que se pongan En este plan Pues, o sea Porque se los dijimos Desde la reunión pasada Que nada más se les iba a dar Una poca información O sea, información Que es un poco válida Pero, o sea No viene a cambiarle Su forma de pensar Y a decir No, pues este Yo quiero que Que digan Que sí a la termoeléctrica Sí, por favor O sea O sea, por respeto A la persona Porque Pues este Como que lo intimidan Pues más que nada No, o sea Si este Viene En son de pase O sea A dar una pequeña información Y pues Mira ese respeto Pues más que nada Sí, por favor Bueno, buenas tardes doctor Mire Sobre lo que usted dijo Dada la información Relacionado A las turbinas De la termoeléctrica ¿Verdad? Dijo Que siguen A la misma explicación Yo le quisiera Preguntar Y me conteste Esta pregunta Usted dice Que No va a haber Riesgos Por parte De la termoeléctrica Las turbinas Yo le hago esta pregunta Una vez instaladas Las turbinas El ciclo combinado Ya instaladas Las turbinas En función Junto con su terminal ¿A qué Longitud Va A extender Esa contaminación? Bueno En primer lugar Yo le dije Que no hay riesgos Hay riesgos Este Hasta en una estufa Oiga Usted deja abierta La flama de gas Se olvida Y se apagó Y se apagó El piloto Y puede haber Una explosión Presa No, no Aunque Aunque no haya Olla Usted Deja abierta La llave de gas Se acaba Y se apaga El piloto Va a haber Una explosión En su propia Cocina O sea Riesgos Tenemos todos Mientras caminamos O mientras Tenemos Este Manejamos gas O gasolina O etcétera Siempre 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 Hay riesgo Aquí Lo importante Es que hay Una gran cantidad De combustible Pero Ante los riesgos Se toman También Prevenciones Se previenen Algunas cosas Entre otras Si dicen No va a haber Almacenamiento De gas Quiere decir Que no va a haber Mucho gas En un solo lugar Al mismo tiempo O sea De que pueda haber Fugas Puede haber Fugas Y de que Lo están Previniendo Están Están Poniendo Válvulas Cada pocos Kilómetros Están Una vez más De a qué Dimensión De longitud Ya están Estaladas Las En función Las Pinas Que minean A qué Longitud Va a dispersar La contaminación Ya sea Como aquí Lo nombramos Pues Azufre O plomo O en su defecto L-Nol O L-T-Nol A qué Distancia Va a digerir La contaminación Las emisiones De gas Natural Que tiene Sobre todo Metano Metano Es Una parte De carbón Y cuatro De hidrófilo Es Un gas Muy ligero No es como El gas De la cocina Que cuando Este es más Pesado Que el aire El gas Natural Es menos Pesado Y se eleva O sea Que decir Flota Encima De la Que tenemos Exacto Las emisiones De gas Natural De hecho Tiene carbón Tiene hidrógeno Tiene nitrógeno Que es el En el aire Tenemos 70% Nitrógeno Al echarle Aire Al combustor Se prende Al quemarse El combustor El gas natural Produce CO2 CO2 Que es Co2 Que es Oxido De nitrógeno Y Manóxido De carbón Son CO2 Prácticamente Esas tres Y agua También agua Se produce Pero no hay Con gas natural Se dice Que es el combustible Más limpio Porque no No tiene Partículas Ceniza O pequeñas Lo que Aún van los trastes Por ejemplo Cuando se está acabando El tanque de gas Y se hace una flama Amarilla Se ven negros Los trastes ¿No? O los Apenas Bueno En principio Ese humo Ese negro De humo No va a salir ¿Por qué? Porque es gas natural Cuando se quema bien Es transparente Pues Excepto El óxido De nitrógeno Que se ve Como Se ve De Roquiza Eso es lo que se ve En la ciudad de México Cuando Cuando se van acercando Desde Tres Marías Por fin Contaminación De longitud Así es que el humo Blanco No es contaminante El humo Blanco Es CO2 Más vapor De agua Más óxido De nitrógeno Si es contaminante Si usted Está en la chimenea Pero mientras más lejos Si usted Es menos ¿A cuánto Quiere saber? Entonces es La distancia Máxima O bueno Al radio De contaminación Pues puede ser 5 o 10 kilómetros Pues Pero Es el Es continuo O sea Es una planta Que va a estar funcionando Las 24 horas Sí Aquí lo importante Es ver la cantidad De emisiones La concentración De emisiones Que va a tener usted Aquí A nivel de tierra La concentración No la conozco exactamente Porque no sé El tipo de Si sé el tipo de turbina Pero no sé Ni la marca Ni la cantidad Exacta De emisiones Entonces Pues sí le puedo decir Sí le puedo decir Que Tiene una concentración Similar A la que tendría Alguien Cocinando ¿Sí? Alguien cocinando Está Oliendo Alguien cocinando Con gas LP Tiene una Contaminación Similar A la que tendría Este Acá cerca De hecho El gas natural Ha servido Para Sustituir Combustorio En dos ciudades Adentro de la ciudad O sea Equivalente A esta distancia De 500 metros En Salamanca Guanajuato ¿Sí conoce? Hay una 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 Bueno Bueno Pues tenemos Un experto Aquí Hasta el año 2002 2003 2004 Hasta el año 2004 Salamanca Quemaba Combustorio Es un combustible Muy sucio Que es un residuo De la Destilación Del petróleo Y ese produce Además Tiene mucho Azufre Tiene Muchas Partículas Y realmente Tenía muchas Muchas Consecuencias En la población De hecho Había problemas De salud Graves ¿Sí? ¿Cómo se solucionaron? No sacaron A la termoeléctrica Del lugar Sino le cambiaron El combustible Le pusieron Le pusieron Gas natural Y esos problemas Ya no se han vuelto A presentar ¿Por qué? Porque es un combustible Más limpio Eso es lo que Sé Y hay No 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 Porque manzanillo Quema también Con los colos ¿Cuánto es la contaminación Por año Debido a Bueno Así no se mide La contaminación Se mide Porque El INECA Por ejemplo En la Ciudad de México Dice cuántos grados De contaminación Por Norts Etcétera Entonces Este El equivalente No sabemos cuánto es Ya le dije Como Bueno Bueno La altura Realmente Puede llegar A un kilómetro Y expandirse A diez kilómetros De un 50 kilómetros A la radio De las Turbinas Junto Con Ximenea La altura Y a su Diámetro Pero Hay otras personas Que quieren hablar Y les cedo Bueno Muy bien Dice ¿Cuántos litros De combustible Quedan almacenados Entre la válvula Y cuál es Su poder De exclusión Bueno Esa es buena Pregunta Tenemos un A ver ¿Tienen Calculadora? Tienen Este No sé Una Una hoja Excel Por ejemplo Si son Cuatro kilómetros De tubo De un Tubo De treinta y ocho Pulgadas O sea Punto ocho Punto cuatro Este Punto cuatro Metros De radio O sea De ochenta Centímetros Punto O así ¿Punto ocho Metros? No Punto ocho Metros Diámetro ¿Al Bien ¿Al radio? Pi R cuadrada Es Pi R cuadrada Por Cuatro Mil A ver Punto cuatro Por punto cuatro Dos Tres 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 Cuatro Mil Dos Mil Diez Dos Mil Diez Metros Cúbicos Dos Mil Diez Metros Dos Mil Diez Metros Cúbicos Un Metro Cúbico De gas Natural ¿Cuántos Tiene? ¿Cuántos Litros Tiene? ¿Cuántos Litros Tiene? Un Metro Cúbico Son Mil Litros Pero Mil Litros De Agua El Gas Natural Es Lo Exactamente La Unidad Es De Volumen No No Importa De Que Sea Más De Dos Millones De Litros Entre Válvula Y Válvula Exacto Si explotan ¿Cuál es el Rango De Alcance No Explotan Al mismo Tiempo Pues Explotan Primero Por donde Hay una Ructura O sea Donde hay Una Fuga Es donde Explotan Bueno Buenas noches Me Me Presento Con Usted Soy Fernando Valdés De Formación Soy Ingeniero Mecánico De La UNAM Estuve Trabajando Diez Años En Universidad Del Estado Morelos En Sistemas De Información Geográfica Totalmente Diferente Inplicación Notas Y bueno Estoy Integrando En el Equipo El Doctor Fabio Puede ser Un barrido Rápido Todas Las Preguntas Que Puedo Contestarles Para Aclarar Esto Lo Que Preguntaban Hace Un Momento Del Ducto Que Si Hay Una Fuga Una Fisura Una Falla En Una Parte Del Ducto Lo Que Comentaba El Doctor Mancini Es Que La Información Que Tenemos Es Que Estará Seccionada Esta Tubería Por Válvulas Las Secciones Que Ahorita Dimensionamos Cuales La Finalidad De Ese Seccionamiento Bueno Ejemplos Sencillos Cine Comercial Si Vieron Tiburón Dos O La Película De 2012 Cuando Hay Túneles Por Ejemplo Donde Hay Personas Autos Agua Que Lo Que Pasa Cuando Se Rompe El Túnel Lo Sella Se Empiezan A Cerrar Las Compuertas También En Los Barcos Para Que Cierran Todas Es Compuertas Para Que El Efecto El Daño Solo Se Focalice En Ese Pasito En Esa Sección ¿Cuál Es La Idea De Hacerlo En Un Tubo En Una Tubería Con Combustible Que Si Hay Una Falla Una Apertura Una Fuga En Dado Caso De Que Haya Una Explosión Un Incendio Solo Se Consume El Se 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 Con Respecto A Si Va A Explotar Acá La Termo Eléctrica Habría Que Saber Información Que No Tenemos Que No Están Hechas Para Eso Las Plantas Termo Eléctricas Que Vaya A Haber Almacenamiento De Gas Acá Presente Para Eso Está La Tubería El Gas O Para Traer El Gas Desde Allá Y Que Fabio, es que no está pensada esta termoeléctrica para que haya otros zancuánicos, es decir, para que no haya tanques de almacenamiento. Ahora es importante saber que para los gases el volumen, el tamaño, por ejemplo, del gasoducto no podría ser comparable con una esfera de zancuánico. ¿Por qué? Porque los gases se pueden comprimir y comprimiendo los gases teniendo el mismo volumen tenemos masas diferentes. Es decir, puede haber el mismo volumen en un gasoducto y en una esfera de zancuánico, pero en un almacenamiento de gases se hace a presión. ¿Para qué? Para que le quepa más en el mismo volumen. Una termoeléctrica no está pensada para eso. Ese sería una terminal de almacenamiento. Entonces, ese habría, sería el dato que habría que tener. Si va a haber almacenamiento y cuánto, ¿no? Lo que preguntaron acá es el almacenamiento en un ducto. Pero también ahí habría que ver cuál es la presión de transporte. Sabiendo la presión se sabe la masa, es decir, los kilos. Ustedes lo que tienen en su casa, en los cilindros, tiene una presión. no se los venden por volumen. En sí, no les dicen que voy a dar tantos metros cúbicos de gas. Se los venden por kilo. Porque el gas viene de forma líquida. Es el mismo caso. Lo que hacen es cambiarlo de gas al que cambian de fase. Lo importante es cuánta cantidad van a tener que haber almacenado que sea el dato que no tenemos. Igual el mismo ducto. No es lo mismo transportar un gas que almacenar. ¿Sí? Pues, por eso le preguntaba yo a usted porque ya oí va a hablar de la mía y yo pensé que usted me iba a dar una orientación de eso. La mía tiene acceso vía internet. Es público. Es un documento hackeado. De momento no la tengo. La mía es la manifestación de impacto ambiental que se realizó me parece en el año 2011 que ante Semarnat que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que es una secretaría federal el promovente o quien impulse el proyecto en este caso la termoeléctrica no sé quién el promovente probablemente se lo da a Semarnat y le dice evalúame este proyecto ¿para qué? Para que se evalúe en términos de daño al medio ambiente porque acá nos comentaran oye, ¿y qué pasa con el daño a los humanos? también somos fauna somos animales bueno, la Semarnat evalúa principalmente daños a flora fauna daños al agua daños a la atmósfera daños al aire y tiene un área por donde debió haber pasado el análisis de riesgos obviamente en el análisis de riesgos ya no está flora, fauna agua, aire están las personas ¿no? entonces en ese estudio si lo tenemos si logramos acceder a él deben venir mucho más especificaciones que la que nosotros les estamos comentando nosotros les contestamos con mucho gusto las preguntas que ustedes tienen de acuerdo con nuestro conocimiento el proyecto es algo muy especial buenas noches mi pregunta he enfocado un poco pero también me dio otra no sé si ustedes se hubo enterado con una exposición actualmente con una exposición si supo en Renosa Tamaulipas ok ¿me puede decir cuántos muertos hubo y por qué? hubo una exposición en una estación de transferencia y hubo como 14 muertos ¿no? ¿no? bueno no sé cuántos ok lo que nos informó las noticias fue que hubo estaban haciendo mantenimiento en unos tubos de Pemex donde pasaba gas supuestamente Comisión Federal va a meter tubos con válvulas porque si estaban haciendo mantenimiento no cerraron las válvulas estos hombres que si están haciendo mantenimiento pues yo creo que ya cierro válvulas no voy a mover tubos eso quiere decir que México no está preparado para este tipo de estrés ¿por qué? porque hubo una falla tan brutal que hubo 49 muertos no sé si estoy mal ok 49 muertos y cuánto fue la explosión cuánto fue la longitud que llegó a esta explosión de gas ¿cuánto? no sé si saben bueno fue kilómetro y medio de la explosión entonces no sé cómo piensa CFE hacer una una termoeléctrica tan cerca de un pueblo no está bueno yo no estoy en contra de la avanza al contrario yo siento que están muy cerca del pueblo si lo hubieran ustedes bueno si hubiera CFE planeado un poquito más lejos no hubieran tenido problemas ok como dices tú mía es la planeación mía nos borró de la moto ok nos borró no nos tomó el puerto eso quiere decir que hubo dinero lo que pasó allá no queremos que pase aquí porque supuestamente allá eran profesionales trabajando ¿y qué pasó? hubo un error hubo como un evento de gas como dices si fue poquita pero allá era un mantenimiento ok bueno eso es eso es para que ustedes no se muestran la otra pregunta que tenía al principio era ¿con qué va a trabajar? ¿qué hace que se muevan las turbinas aparte del gas? bueno la turbina de gas funciona con aire aire comprimido y gas comprimido las dos cosas en este las dos cosas al entrar en contacto se produce una flama una combustión y esa combustión a gran presión es lo que hace moverse la turbina de gas para complementar la respuesta del doctor Fabio comentaba al inicio sobre las plantas termoeléctricas esta va a ser una de ciclo combinado y a lo que se refiere es que están usando bueno van a usar en el proyecto dos ciclos de potencia es el ciclo combinado están poniendo dos ciclos de potencia cuáles son los ciclos de potencia como se comentaba van a poner al inicio una turbina de gas es similar a la que tienen los aviones no conocemos el planteamiento del proyecto en teoría ustedes no van a escuchar aquí como un aeropuerto debe estar en un cuarto cerrado producen bastante ruido las turbinas de gas y que se hace bueno estas turbinas de gas como por aquí comentaba también el doctor hace un momento la flama amarilla es la más ineficiente la flama azul es la más eficiente ustedes lo han visto en sus estufas que es lo que se desea la flama azul lo que se está logrando es una mayor eficiencia más calor con la misma cantidad de energía esto las turbinas de gas lo hacen si ustedes lo van a ver no cuando se puede ver una turbina de gas azul por ejemplo los aviones de combate los militares usan un sistema que se llama post combustión y lo que le hacen es a una turbina de gas le meten otra cámara de combustión y le meten más combustión es decir si ustedes ven las noticias que la guerra de irak o solo ven la flamita azul esa es una turbina de gas con post combustión y no lo van a tener que se hace con esos gases calientes igualitos que los de la estufa esos gases calientes para no tirarlos a la atmósfera a la chimenea se van a reutilizar ¿por qué? porque esos gases calientes sirven para calentar agua calentando agua se genera vapor haciendo vapor lo que se hace es meterlo se sobrecalienta no a 100 grados sino más y se mete en una turbina de vapor y empieza a girar esa turbina que gira está conectada a un generador que gira también un generador eléctrico al girar lo que produce es energía eléctrica entonces se genera energía eléctrica al lado de la turbina de gas la turbina de avión y los gases se utilizan para calentar agua que se gira una turbina de vapor así se logra un ciclo más de eficiente es decir lo que se quiere con una una máquina térmica como lo son estas las turbinas lo que se quiere lograr es una máxima eficiencia es decir obtener la mayor cantidad de energía o trabajo a partir de una energía ¿qué energía se le está metiendo? la que viene en el ducto en el gasoducto ahí hay energía interna energía química del gas y se va a transformar en energía eléctrica es 100% eficiente no no hay máquinas térmicas 100% eficiente no existen teóricamente si las hay en los libros en la realidad no existen ¿qué máquinas térmicas conocemos nosotros? bueno por ejemplo los motores de los coches ¿qué combustible usan gasolina? en lugar de de ser un gas es un fluido es un líquido ¿qué es lo que ustedes han visto? bueno que ya hay reconversión de los camiones en dado caso a gas ¿por qué el gas? porque es más eficiente está más barato consume bueno tenemos la misma cantidad de energía no sé si ahí quedó respondido otra bueno una parte ¿ustedes no saben si están informados de dónde van a atravesar agua? hay dos ciclos de agua el primero el que donde van a hacer contacto el gas con el agua a través de una red de tubos digamos los tubos llenos de agua esa agua está en un ciclo cerrado esa agua se va permítame se va a calentar a hacer vapor luego a compensar es que hay dos ciclos de agua una agua se va a calentar se va a volver vapor y luego la van a enfriar el agua con la que la van a enfriar va a venir de Cuauhtla tengo entendido que hay una planta de tratamiento de agua que va a producir 500 metros 500 metros por segundo y aquí van a entrar alrededor de 200 litros por segundo para enfriar el agua que está en el ciclo cerrado el ciclo cerrado quiere decir el agua que se hace vapor y luego se enfría y se vuelve a hacer líquida y se vuelve a hacer vapor ese es un ciclo ese es un circuito cerrado esa esa agua que no es mucha está en va a ser la misma digamos la que va a entrar a enfriar esa es la que va a venir de Cuauhtla y se va a regresar por otro canal al mismo lugar de donde salió eso es hasta donde yo sé la que está en el primer ciclo cerrado pues debe salir debe de traerla de algún lugar debe de estar de aquí bueno les voy a comentar a responder una respuesta complementaria a lo que dijo el doctor Fabio pasamos con otra pregunta a lo que se refería con el los dos ciclos son dos ciclos del agua porque vamos a pensar en la comparación con un coche el coche que es lo que tiene para enfriar los viejitos cuando los nuevos tienen anticongelante los viejitos usaban agua es lo mismo con la termoeléctrica en este caso no hay un motor sino hay una turbina de vapor no va a haber anticongelante pero va a haber vapor agua y vapor de agua ¿sí? es decir nosotros como usuarios de un coche no le tiramos el anticongelante continuamente ¿no? está cerrado es exactamente lo mismo que tendría la termoeléctrica ¿sí? ahora de dónde va a venir esa agua ¿no? que está en un ciclo cerrado y que no debiera salir y entrar esa se va esa tendría que haber unos tanques donde la van a almacenar esa agua no debiera ser agua potable en un pozo extra peso para eso sino se puede utilizar desconozco los detalles del proyecto se puede utilizar agua tratada ¿sí? en algunos casos mencionábamos otras termoeléctricas por ejemplo termoeléctrica de Salamanca que utiliza utiliza aguas tratadas para ese enfriamiento perdón para ese ciclo de potencia y la de Manzanillo eso también utiliza agua de mar pero tratando le quitan la salinidad y es un ciclo cerrado ¿por qué esa parte ese anticoclante del coche que es el agua que está en el ciclo de potencia no la pueden renovar ¿por qué no se debe hacer? pues porque esa agua debe tener cierta calidad que minimice la corrosión sobre la turbina de vapor ¿por qué? porque la turbina de vapor pues con mucho dinero si le meten un agua de mala calidad se corroe y el dinero va a la basura por eso debe ser un agua tratada en un ciclo cerrado esa agua tratada va a estar en unos tanques para que no le estén cambiando la otra agua a la que comenta el doctor Fabio que vendría de una planta de tratamiento de Coautla esa sí entra a la termoeléctrica y sale entra y sale ¿para qué? para convertir ese vapor que ya no nos va a producir energía la convierten en agua en líquido y la vuelven a recalentar ahora ¿cuál es el efecto ambiental de esa agua que entra y que sale? es calentamiento ¿qué es lo que ocurre en otras plantas de generación eléctrica termoeléctrica? por ejemplo Laguna Verde ¿alguien sabe Laguna Verde qué es? una planta nucleoeléctrica que está en Veracruz como a 300 kilómetros ¿cuál es la afectación ambiental de la nucleoeléctrica sobre el agua? independientemente de la radiación es otro caso lo que hace es igual un ciclo térmico allá no la calientan con gas una clama de gas la calientan con un reactor nuclear lo cual es la afectación al agua que la calientan para enfriar el agua que sea el ciclo entero ¿y por qué está junto al mar? para tomar agua fría relativamente ¿y qué es lo que le regresa en agua caliente? es lo que hace calentar el agua es lo que debe hacer una termoeléctrica por eso hay muchas termoeléctricas con todo ahí tienen toda el agua fría que quieran para enfriar ¿sí? bueno ustedes dicen que el agua la van a traer de Cuautla en caso de que Cuautla no les quiera dar el agua bueno esa es parte del proyecto eso ya yo no voy a entender esa pregunta debería decir ya tiene los permisos del agua ese día estuvimos ahí platicando con el es un becerrino que tiene de Cuautla que es el agua potable entonces ellos ya justamente ellos ya firmaron para y es lo que manejaba el salón del consumo que en una primera parte se van a manejar doscientos doscientos ochenta mil algo así por segundo litros doscientos litros por segundo y este que es en una primera etapa para una segunda etapa que es lo que hablaban donde la segunda turbina o algo así para trabajar se estaría doble entonces ahí ellos dicen que tiene el agua suficiente para traer el agua que dicen que va a llegar de la planta tratadora llegaría acá pero de hecho los permisos de ahí pues ya ahí lo tienen con el logo de Cuautla y todo pero es igual no bueno independientemente de esto usted mencionó un elemento que se llama no que es óxido nítrico y de óxido de nitrógeno me puede decir usted el perjuicio que nos trae a nosotros y a los demás pueblos al destino de estos elementos la inhalación continua de este de este gas óxido de nitrógeno o sea altas concentraciones de óxido de nitrógeno producen irritación en las vías respiratorias no hay envenenamiento pero si hay irritación esto tengo que decirlo pero son altas concentraciones concentraciones que en principio no se dan en un cuando en una en un área urbana por ejemplo similar a la de a la de salamanca como estamos digamos usted si puede ir a salamanca o cuando vaya a salamanca aquí un señor ya estuvo este usted camina junto a la planta y no huele no no hay ahorita no hay personas que tengan malestares tal como eran con el antiguo combustible pues ya mencionan eso pero pues como ve la mayoría aquí se dedica al campo al cultivo y de este de este elemento lo que provoca es acidificar los suelos y esto nos va a traer a nosotros como que es productivo pues obviamente ya no se va a hacer la producción que se daba antes y pues también reduce la festividad de los suelos reduce la diversidad de plantas y reduce la cantidad de agua y también mencionaba que bueno iban a hacer una tratadora de aguas y esa tratadora de aguas en vez de ocuparla en una termoeléctrica ¿por qué no la ocupan para el abastecimiento de las personas? esa es también me acuerdo tiene usted razón efectivamente las emisiones de óxidos de nitrógeno combinadas con con agua producen acidificación que puede caer sulfatos por ejemplo que pueden caer en el campo eso es eso es un hecho ¿no? este hay maneras también de evitar eso no sé si las estén tomando por ejemplo esa es una buena pregunta para hacerle a CFE cuando vengan los de CFE decirle ¿qué medidas están ustedes tomando para evitar la contaminación por óxidos de nitrógeno? yo sé que los óxidos de nitrógeno efectivamente aparte de la aparte de de daños a las vías respiratorias en altas concentraciones puede producir lluvia ácida a largas distancias y la otra pregunta era el agua puede el agua tratada son aguas hervidas aguas negras por más que se trate digamos nadie se lo añadía con esas aguas ¿no? pero para podrían en cierto en cierta manera reutilizarse en cultivos tal vez cultivos no de plantas no comestibles ¿no? o sea tal vez para árbol de frutas por ejemplo podría ser bueno ese es un uso alternativo de hecho van a salir 500 litros se van a usar 280 los otros 120 litros podrían usarse en cultivos precisamente si bueno yo eso lo desconozco no sé si si son dos termoeléctricas efectivamente es doble cantidad de agua y doble cantidad los campesinos están impuestos a sembrar su maíz su absorbos hay plantas de la naturaleza que Dios nos da hay guayabos hay plantas que comemos se sabe y de hecho estamos seguros que con toda esa contaminación con todo lo que va para arriba las turbinas el humo el aire contaminado y todo eso y va a echar a perder todas las plantas ya no va a ser lo mismo lo sabemos de antemano que no va a ser lo mismo usted no me va a dejar mentir porque usted está más estudiado que nosotros y entonces usted nos vino a asesorar y usted me va a responder esta pregunta no va a ver ya la planta que dé el fruto como lo daba antes las personas como dice van a dañar las vías respiratorias nos vamos a morir carviacos vamos a tener lepra vamos a estar sordos vamos a tener muchas enfermedades y que necesidad y de eso como dicen hay que tener esa prevención pues no asiento sinceramente bueno yo no vamos a hablar de irritación en las vías respiratorias no de lepra lepra tampoco puede ser le digo depende mucho de la concentración no tengo el conocimiento miren sabe si hay si hay aquí hay por ejemplo hay que conocer cuando venga CFE pregúntele a qué altura va a estar la a qué altura va a estar de la la chimenea usted lo conoce no bueno 35 metros bueno una vez yo no sabía ese dato una vez que conocen conocen el dato se puede calcular la concentración a la distancia de los gases en principio como decía todo todo uso de energía conlleva riesgos riesgos y riesgos en este caso de contaminación los técnicos nosotros nosotros somos técnicos somos ingenieros tratamos de minimizar los riesgos quien diseña una planta para que esté en una ciudad como Salamanca decía o hay otra la de una que está en el Catepec en el estado de México también antes era de combustóleo y ahorita hay gas natural la planta Jorge Luque de Bahía de México también está en una zona urbana y fue sustituido por gas natural para evitar problemas en salud los técnicos tratamos de minimizar riesgos y no le puedo asegurar porque no conozco el proyecto que concentración va a tener a diferentes distancias yo lo que creo es que van a tratar de minimizar esa concentración para que no cause daño pero esa información directamente hay que preguntársela a los técnicos de CFE cuando vengan bueno a su capacidad de estudio para usted este sería viable esta termoeléctrica a la distancia que está en esta comunidad mire yo no o sea no conozco la norma la norma que dice debe estar a X metros el tubo debe estar a X metros de un centro habitable según yo hay que saber a cuanto está la norma para saber primero la presión a la que está el tubo el tubo lleno de gas se puede calcular así como calculamos el volumen que tiene el tubo también podemos calcular si conocemos la presión cuántos kilos de gas hay en ese tubo y decir pues esos kilos de gas pueden llegar a 10 a 20 a 100 a 30 kilómetros kilómetros o metros no sabemos yo le estoy diciendo lo que sé de la tecnología y del gas pero el proyecto en sí es que no son conozco pero la norma no permite que sea 250 metros que es lo que está de esta termo que sea 250 metros si la norma o a sus conocimientos usted dejaría que se pusiera una termoeléctrica 250 metros diciendo que no es la norma no es la norma usted la dejaría dejaría que la pusiera a 50 metros bueno yo no viviría a 250 metros de mi casa si la norma no lo permite yo no viviría pero nosotros tampoco yo pregunté que si usted está de acuerdo si usted le llegaran porque fue lo mismo que hicieron acá o sea no te dijeron tú no vas a saber nada solamente te pusieron esa construcción a 250 metros usted aceptaría que le pusieran una termoeléctrica a 250 metros tú sabes que la norma es a 250 metros la norma no está permitida que sea 250 metros porque en caso de una explosión obviamente la explosión va a ir directamente hacia acá o sea que es el pueblo la norma no permite pero yo le estoy preguntando usted estaría aceptaría esa termoeléctrica a 250 metros de su casa pues yo no he estado no viviría perdón yo he estado en Salamanca hospedado a menos de 250 metros de una termoeléctrica por eso día y noche en el mismo lugar me está preguntando a mí bueno yo soy alguien que está a favor de la energía solar yo llevo 28 años estudiando en la en el laboratorio de energía solar entonces yo estoy a favor de otro tipo de energías yo preferiría si me pregunta a mí qué prefiero yo yo le estoy respondiendo las preguntas técnicas pero yo en mi gusto yo preferiría energía solar tenemos mucho sol acá tenemos podemos este podemos hacer este podemos generar la misma energía con el sol hay una sobreproducción de energía y eso es lo que cómo cómo decirlo no entendemos para qué queremos más luz si ya se hay una sobreproducción de luz en el país esa también es como que la controversia ¿no? de por qué y dicen que si la implantan aquí más barata es mentira la van a dar más cara y eso es también una de las de las molestias que ha tenido el pueblo y pues pues quisiera que me planteara bien la respuesta para que sepamos así bien de que si está de acuerdo a sus conocimientos perdón usted 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 está de acuerdo con sus conocimientos que implementen una termoeléctrica a 250 metros del pueblo siendo que hay una serie de sobreproducción de energía en el país bueno ya le respondí lo que yo preferiría le puedo decir lo de lo del costo de la electricidad en principio la electricidad cuesta más dependiendo de las distancias donde se produce eso es por regla digamos si se va a producir cerca va a costar menos ¿por qué? porque va a tener buenos costos de transmisión transmitir la electricidad de un lado a otro cuesta entonces mientras más cerca esté menos cuesta lo que sí puedo asegurarle como ahorita al llegar acá pude ver el humo de la de la fábrica esta de vidrio ¿no? la de Sangoban bueno y pude ver que es un humo bastante negro bueno gris y denso bueno pues va a ser diferente el humo este está lleno de vapor de la Sangoban y de seguramente partículas aquí con gas natural no va a haber partículas y no va a haber óxidos yo no estoy diciendo que no sea contaminante yo estoy diciendo que ahí puede haber lluvia ácida etcétera pero va a ser otro tipo de contaminación aquí también lo tienen sobreproducción de luz realmente no tengo conocimientos que haya sobreproducción o sea la electricidad es una máquina se produce con una máquina las máquinas que producen electricidad se consumen exactamente al mismo tiempo es una máquina que produce electricidad no se la electricidad no se almacena directamente en ningún lado la que usted está usando en este momento es la que se está produciendo en otro momento en otro lado entonces no hay no hay acumulación de energía no puede haber en principio una sobreproducción en un momento porque si hay sobreproducción no la usa nadie pues en algunos casos serviría no sé para calentar o para producir hidrógeno por ejemplo en algunos casos a ver creo que hay más gente por allá bueno pero si es muy importante que termine la pregunta el costo de la termoeléctrica está estimado en 1600 millones de dólares ustedes con el conocimiento que tienen de de las celdas solares se podría producir con ese dinero celdas solares que evitaran que se instalara la termoeléctrica actualmente es cierto un guad un guad con el 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 entonces 600 megawatts serían serían 1200 millones de dólares de dólares serían más más fuera de la la Gracias. Por debajo de las expectativas y en cambio la oferta si haya crecido, trajo como consecuencia un exceso de capacidad eléctrica instalada para satisfacer la actual demanda. Este exceso de capacidad instalada recibe el nombre de margen de reserva ocioso. En un país como Sistema Eléctrico Nacional bien planteado, este margen de reserva no supera 15% en el caso de México. Alcanza actualmente el 50% apunta Fabio Maricón. Bueno yo lo dije efectivamente, el problema no es que 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 no. Tampoco me decía, lo que es por qué se está haciendo Morelos, es por organización de la Comisión de Televisióarcía de la República. Usted tiene una tesis doctoral donde menciona que las energías deberían ser solamente solares, eólicas. Usted tiene una tesis doctoral donde dice que los óxidos de nitrógeno producen lluvia ácida, entonces no entendemos como usted teniendo tan buenos conocimientos para el país, viene aquí a hablar sobre una termoeléctrica que según usted mismo en sus tesis no es lo más viable y según las declaraciones que usted hizo hace 15 días, no es necesaria más producción de electricidad. Porque hasta los países que tienen mucha electricidad tienen una sobreproducción de 15% y aquí tenemos 50% más, entonces imagínense, ahora sí que poco a poco nos ha ido sacando su verdad también, la verdadera, porque la otra no, mucho. Yo todo lo que les he dicho es mi conocimiento, no tengo nada que ocultar después porque de eso se trata, tengo que cuidar mi reputación efectivamente. Yo tengo, yo lo que no tengo es la información de CFE porque eligió este lugar, puede decir que porque está cierta licencia de futuros centros industriales, etc. Técnicamente, yo no tengo la manifestación de impacto ambiental porque bueno, no hay tema de investigación, lo conoce más. Técnicamente es más barato producir energía solar que producir la energía de la termoeléctrica y eso también usted lo sabe bien. Entonces, de acuerdo a sus conocimientos, técnicamente esta termoeléctrica no es viable porque es más barato producir energía solar porque si va a producir contaminación y entonces no tendría mucho caso. Bueno, yo estoy diciendo que técnicamente no es viable. Bueno, yo lo que vengo a decir es que hay otras energías más viables, digamos, o bueno, más convenables. Gracias. 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 O sea. Es difícil defender una mentira. Una mentira. Definitivamente. O sea. No se puede. No se puede. Pero bueno. Bueno. Aquí el problema es que. Como este evento. Este evento. Fue organizado muy rápido. Fue organizado por el gobierno del estado. Y. Pues tememos que en otro momento. En otro momento. También. No se venga una represión. Una represión. Porque detrás. De toda esta justificación. Que ustedes vienen. De buena fe. De buena fe. Pues hay un proyecto de represión para toda la comunidad, para todos, para instalar a nuestros pueblos, porque yo también soy de otro pueblo donde pasa 100 metros. Y muchas preguntas sí las conocemos, porque hemos pedido la mía y quizás muchos compañeros también la han, o sea, está informado el pueblo, como usted lo podrá ver. Si yo sigo preguntando, no vamos a acabar la noche. Lo que sí le decimos es, pues que se solidarice con esa población, porque su calidad de científico no va a permitir que en unos días más entre los granaderos y entre a golpear a todas las señoras que están aquí escuchando. Porque ese es el objetivo realmente detrás de todo esto. Pero al final de cuentas, en vez de que nos haya afectado, nos vino usted a dar la razón. O sea, su calidad de científico lo escuchamos todos. Nos vino usted a dar la razón, porque este pueblo y otros más luchan contra esta injusticia. Nada más le quería decir de eso. Bueno, en esta ocasión, tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Ahora le quiero preguntar, en este lugar, volcánico, ¿sí se puede instalar la casta eléctrica? La segunda. Exactamente, ¿va a trabajar nada más con pura agua y gas? ¿O va a ocupar otros químicos que no los conocemos? La ciudad de México también es una zona sísmica y también hay plantas termoeléctricas alrededor. México realmente está en el cinturón de fuego que le llaman alrededor del mundo pacífico. Como usted sabe, hay movimientos de tierra muy frecuentemente por el choque de placas, etc. Entonces, le digo que hay plantas no solo termoeléctricas, sino también eléctricas, etc. Entonces, existe, una era la pregunta, si existen en zonas sísmicas, ya lo estoy diciendo. Si estamos en una zona sísmica y hay riesgos, los técnicos de CFE lo saben, y están tomando precauciones. La otra, otras sustancias peligrosas, tanto las calderas como las turbinas necesitan limpiarse de vez en cuando. Cuando hay productos de limpieza, en principio son muy fuertes, ácidos, etc., que tienen que disponerse adecuadamente. Hay normas para prevenir que esto vaya a dar a los flujos de agua y ellos deben de hacerse cargo de su basura, digamos. O sea, no solo es agua y gas lo que va a entrar, sino también hay químicos para limpiar las máquinas, hermanos. Hay aceites, hay residuos. Este, no tengo ya mucho tiempo, tengo que salir también, a ver. Que la termoeléctrica, o sea, va a ocupar gas cloro. Aquí, aquí lo que tenemos que, el gas cloro es C12. Dice, si es liberado al suelo, el cloro reaccionará con la humedad, formando ácido hipocloroso y ácido clorhídrico. El cloro ataca la clorofila de las tocas, provocando que éstas se marchiten. Es extremadamente irritante de la membrana mucosa del sistema respiratorio, ya nos dijo. Pero, también produce náuseas, dolores de cabeza y bloqueo del sistema nervioso. En altas concentraciones, la dificultad de respiración aumenta al punto de muerte por su vocación con neumonía química. Ese día, los señores de la CFE nos decían, ¿por qué otro químico quieren que se lo cambiemos? ¿Es posible eso? ¿Es posible eso? ¿Para qué van a usar el gas cloroso? Para enfriar el agua. ¿Enfriar el agua? Totalmente van a ocupar 3.000 litros kilogramos de gas cloroso. Cuando el agua se fría con el agua hasta donde se, van a enfriar el agua del ciclo primario con el agua tratada que viene de Coauta. El gas cloroso, no es para enfriarla, es para tratarla extra, es para decir, le quieren matar todas las, o sea, van a matar todas las bacterias del agua, porque digamos las máquinas no pueden, porque tiene que ser bombeada esa agua. Entonces quieren matar toda la materia orgánica. Está súper clorada, está súper clorada. ¿Se puede cambiar para el cloro? Se puede cambiar por ozono. El ozono es, ¿eh? el ozono digamos es un gas que puede bueno, lo que pasa es que el ¿cómo se llama? el cloro si se si no se utiliza disuelto en agua puede ser muy corrosivo pero si se diluye en agua o sea, si se tira directamente a los plantas, acaba con todo digo, finalmente una botella de cloralex encima de su maceta ¿cómo va a quedar la maceta? o sea, el cloro sirve para, inclusive para el agua para tomar pero si es exageradamente puede dañar o sea, entonces no es recomendable ni uno ni otro porque eso afecta tanto a nosotros pero afecta más las bacterias imagínense que haya que haya contaminación del aire por bacterias sería peor después de esa agua ya clorada la van a neutralizar con ácido sulfúrico es lo que nos dice para bajar el pH que lo aumentan y eso luego son químicos pues finalmente lo que quieren es dejar el agua a 7 en pH 7 que es agua neutra digamos pero que va a provocar pero que va a provocar que después tenga ya no está guapa ya no está guapa ya no está guapa no, no, no no, no pero esa agua tan sana que puede servir para 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 no no, no está guapa no, no, no no, no no, no no, no no, no no A grandes riesgos se deben tomar grandes medidas de mitigación y de prevención. Si es bajo el riesgo, tomamos poco a un riesgo, si lo hacemos mucho. Si es alto el riesgo, nos protegemos mucho. De acuerdo al riesgo, es que se debe de vencer las medidas de protección y de protección. Y eso tiene que ver con mucho, con protección y de protección. No es un sí, es un no. Es un grado de riesgo. Y hay que saberlo a detalle. Eso, como comentaba el Dr. Ravio, y la mía debe de vencer las normas oficiales. Es lo que empiezan con NMX, debe ser literatura o documentos. Y lo que comentaba el Dr. Ravio, eso se refiere al agua que está dentro del ciclo de potencia, la que no se va a tirar. Es decir, vuelvo al ejemplo del radiador de TOTCH. Lo que está dentro de ese ciclo, nosotros nos lo tomamos. ¿Qué nos dicen los ambientalistas? No lo deben de tirar a la calle, tirar a las plantas, ¿no? Las plantas, ¿no? No lo dan, no lo dan. Los podcastes no se cloran con pastillas, con clorozolid, que es en realidad un propuesto. No se puede clorar con líquido. Lo que se le pone a las habitaciones en las albercas es el cloro de sodio. Un cloro de versión líquida. o gas, es muy corrosivo pero que hace el cloro como viene el cloro, le quita le mata la materia orgánica no la desaparece no la destruye, no se va a la nada sino que la mata, evita que crezca y eso que ayuda bueno, que todos los conductos de esa materia que sale en la termóleta al rato no se llene de materia orgánica por ejemplo bueno, es otro grado los lagos, por ejemplo, lo que pasa cuando se contaminan de materia orgánica que las pone en agua, el irio, ahí va aquí lo que se quiere evitar y el sollo es el crecimiento de materia orgánica y la cuestión del ácido filérico, sulfúrico funcionaba como bien decía Fabián, para nivelar el pH 7, el pH mide de 0 a 14 el nivel de silencio ¿por qué hace de ser un pH 7 o neutro? que es lo que nosotros humanos debemos tomar ¿no? riesgo de salud bueno, ese pH con el ácido, con el ácido con el ácido va a ser para la maquinaria para la maquinaria ¿por qué? como les comentaba esas máquinas no se pueden estar cambiando a cada rato deben de deben de de vivir muchos años si lo quieren ver así hasta que se hagan porceleta esas máquinas no se han enseñado para que por cierto fallo o sea que cambia la mitad se cambiarán cuando se han enseñado si hay una máquina no es eficiente pero es por eso para que no se corroa con el pH 7 ellos van a asegurar que no se esté corroa que no se pique ustedes han visto lo que pasa al metal al filtre que está expuesto al agua a los escapes de los coches eso mismo le puede pasar al metal de una turbina y eso ya se hace cualquier dueño de una turbina es cuestión de pero ese ácido no se va a ir a la para la cuestión de mantener el agua el agua que está en el agua lo cerramos lo cerramos lo cerramos eso mismo quería darles un salvo a la información aquí aquí el ayudante municipal a la persona que me dijo que pasaría si ya no tirían el agua tirían el agua tratada de prota parece que se hicieron para la acción para el apoyo ya están de acuerdo están de acuerdo en la acción de un acuerdo no queremos este trabajo y este servicio lo tienen porque se lo lleven para otro lado al doctor de Santa Fe mira nada más aquí es para lo que no estoy ni del proyecto ni nada simplemente porque preguntaba Tere que no se si no da permiso no sé entonces aquí nada más estaba el presidente de Yeka decía que no había firmado si está firma aquí está la licencia de construcción de nuestro producto por lo de compra y está aquí la licencia de construcción nada más nada más ¿por qué apenas se lo sacaste en el asamblea? me lo vieron otra vez se lo dije en la asamblea entonces yo creo que este no me lo había informado no me lo había dicho bueno señores bueno señores este el día pasado hemos andado cargando este fondo lo hemos traído varias veces se les ha informado que no hayan escuchado o hayan hecho caso este aquí lo hemos tenido aquí lo hemos tenido aquí lo hemos tenido aquí aquí hemos llegado y hemos tenido el documento aquí ese día que se recabaron las firmas ese estaba ahí y lo estaban utilizando para poder firmar que no sea que no se vean bueno 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 ahora 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 vamos a ponernos a por ya tú por esto o sea la verdad la verdad bueno 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 o sea no es que no es que no es que sí pues sí o sea así están los permisos ahí están o sea nosotros no podemos decirles que este este por eso por eso mismo o sea si el pueblo no nos permite pues nosotros que podemos hacer o sea los permisos dados de las autoridades de Costa ya están los permisos dados de la autoridad de Costa ya están o sea el problema es que nosotros no vamos a dar permiso o sea eso es lo que está nada más 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 bueno nada más ya entonces le vamos a agradecer aquí a las personas que nos acompañaron nos acompañaron este así que ellos vienen y únicamente de la población que nos está اللido de su computación que nos tienen en el centro de la población de prudente y responsables de la población ¡Energía solar! ¡Energía solar! ¡Energía solar! ¡Energía solar! Gracias. 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 No, bueno, pero este no se oye, este no se va a escuchar. Lo que dijo el doctor aquí está muy bien, que si hay más opciones, por eso se lleva el reconocimiento, las gracias y el aplauso y habiendo más opciones. habiendo más opciones no lo permite la CFE porque es un monopolio y los monopolios están prohibidos artículo 28 de la carta magna o sea los primeros que están violando los derechos, la constitución son ellos y aquí el doctor nos viene a demostrar que hay más opciones pero no se puede porque ellos son un monopolio entonces con el artículo 28 con este tenemos que proteger todo esto y donde más hay este tipo de arbitrariedades y atropellos, ellos son los primeros que hacen el atropello a toda la nación aquí deberían de estar empresarios o científicos como el doctor, con una gran empresa tan fuerte que además sería más económica como lo mencionó con el compañero, más económica, más saludable y deberían de estar a lo mejor también empresas como los de la luz y fuerza y no sé y todos, cada quien presentara su proyecto y no nada más el de la CFE que además lo hace violando la carta magna el artículo 28 entonces, gracias al doctor que pues aquí tenemos la relatoría de parte de la misma gente de Huesca gente informada gente que lucha gente que trabaja ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! y no se vale también, ¿no? ¡Ordén! ¡Ordén! Compañeros, bueno, compañeros, si me permiten, yo creo que hasta cierto punto, si ya los tiene, es un avance para que nosotros nos vayamos informando, tal vez la interrogante, la pregunta, y bueno, yo no vi en qué momento gritó Juan y en qué momento estaban gritando, ¿verdad? Pero, pero, sí, este, en ese sentido, lo bueno sería que facilitara una copia de esos documentos, si el ayudante está a la disposición de ofrecer una copia a este, ¿para qué? Para que salgamos de dudas, ¿no? Yo en lo personal, si es que el ayudante lo permite, a mí me gustaría tener ese tipo de copias para yo exhibirlas también con la gente, ¿no? No, de la gente, ¿no? Entonces, si eso fuera posible, pues adelante, ¿no? Está en su derecho también la comunidad, ¿no? Ajá, pero bueno, compañeros, yo creo que lo que dice también el compañero, ¿no? Ahorita lo que menos hay que discutir y que hay que dividir, y pues bueno, no sé, también ahorita, que le saque una copia, ¿no? Ay, gracias. Manifestado, conectado, conectado, conectado. Tampoco temperaturas, contra decina la sociedad, con esta. Que no existe, que no, hace, ya se puede pulgar. Yo creo que la sociedad es mejor. Entonces, Strava o notice. Sí, vino a casa ya. ¡Vengo! ¡Vengo! Ya la ayudante no está permitiendo sacar merda. Bueno, yo creo que estaría muy bien, como se hace cada vez, porque se levanta el acta de esta manera y todas las doctores se conviendan allá. Y lo que se dijo, ¿no? Y ya está, como todas las veces, ¿no? Se levanta el acta, porque hay cosas muy puntuales, ¿no? Dijo que el óxido de nitrógeno sí causa lluvia ácida, ¿no? Y bueno, que esa acta de asamblea se le va a anexar el audio y video, que ya tenemos como prueba aquí que los compañeros sacaron, para que no se diga que no fue o si fue, ¿no? Entonces ahí, eso ya es un momento, ya que esté en un CD, se lo pasamos al ayudante y a la comunidad, ¿no? Para que también tengamos todas las situaciones ahí. Entonces, yo la recomendación que hago, como decida, ¿no? Que se levante ahorita el acta de asamblea de la reunión de hoy, porque si no mañana a rato va a decir blanco que ya vinieron los científicos y que otra vez ya convencieron más a la población. Así que es bueno, ¿no? Aquí está el video que dice lo contrario, los científicos dijeron que no es viable que no es viable que la energía y la energía y la energía y la energía. No, no hay. Esto nomás está en el video. Esto nomás está en el video. Esto nomás está en el video. Y actualmente nos dejaron que los amigos, yo creo que parte de pueden escucharles, que estuvieran con personas de derechos humanos. Además, que vinieran, se hicieran otra vez a las personas que estuvieran con las personas que están en contra, para que escucharan los que no tienen. por ejemplo, yo ya les dije desde otra vez todos los comisioneros con llamar contra la celda estamos en la condición de que no se haga pero realmente aquí por ejemplo, nos hablaron por ejemplo, una gente de las que hemos dado otra, de que se pongan por eso, pero por ejemplo hubiera estado Derechos Humanos otra, yo pienso que ahí nos respondan a mí justamente a ustedes a los personas que nos han llegado van a abrir los gentiles porque también al ratito va saliendo otra vez la tele oye, ¿y cómo van? yo les digo, ¿saben qué? estamos en contra, pero es que la tele ya salió esto el periódico juzano ya salió esto que ustedes ya están de acuerdo recibiendo las migajas que está dando el gobierno y precisamente así lo dicen nos están comprando con migajas y realmente sabemos que ya les dijimos no tenemos que compren una pequeña dimensión que no se caja entonces ahí sí necesitamos que para la próxima venga Derechos Humanos no nomás Derechos Humanos del Estado hay que poner Derechos Humanos al gobierno federal pero igual en la organización desgraciadamente ahorita todo el tiempo así ha sido la convocatoria se hace abierta para todo el pueblo el hecho de que nunca vengan esas personas yo creo que también no queda de mí que yo las traiga ahora la otra es de la reunión hasta ahorita todo se va cubriendo entonces lo que usted ha mencionado Derechos Humanos es para lo que les comenté en la reunión pasada para que la definitiva así de se va a mandar la citatoria a casa por casa donde se va a decidir ahora sí que va a venir únicamente el de Derechos Humanos ahí sí para que dé validez a lo que este el pueblo decida si el pueblo decide que no se haga la termoeléctrica bueno lo que ellos están diciendo supuestamente pues no se va a poner y por eso va a venir a validar Derechos Humanos entonces ya nada más queda para así oye está la rata y la firma no cuenta sí yo sí mire lo que pasa es para que se tiene que hacer en reunión pero en una reunión hubo bastante gente por eso pero como está diciendo ahí ahorita es que nosotros tiene que venir alguien para dar validez también como ellos que es este Comisión de Derechos Humanos para que le dé validez y realmente haga valer la voz del pueblo ahorita la hacemos valer aquí sabemos que el pueblo no quiere la termoeléctrica porque somos mayoría a lo mejor pero siempre en las reuniones pero ellos dicen que pues que hay gente pues que la quieren hoy se ve pero pues entonces si es mayoría no sé que es este el temor que se tiene que venga y que valide que venga el de Comisión de Derechos Humanos independientes y que valide la reunión y que así se decida pero que venga y que valide también ante ante el gobierno pues es una delegación estatal también este no se puede meter también a que invalide la voz de nosotros hay hay un asunto que veo medio preocupante compañeros el hecho de que venga Derechos Humanos no nos garantiza que en verdad vayan a hacer valer lo que en su momento sea la decisión del pueblo ya se firmó y se hizo ante asamblea ante presencia del ayudante municipal y en los pueblos la máxima autoridad es la asamblea y avalada por la autoridad entonces si ellos están están haciéndonos o queriéndonos meter en su dinámica porque ya hemos visto que ellos nos ellos quieren que sea como con las reglas que ellos vienen y nos plantean a la cual desde mi punto de vista no debiera aceptarse ¿sí? mucho menos por votación porque por votación es prácticamente cerrarnos la boca y nada más extralimítate nada más a decir sí o no entonces compañeros yo creo que nuestra negativa a este a este megaproyecto a esta imposición está fundamentada ¿sí? no es nada más al aire se tiene que se tiene que retomar lo que en su momento también en asamblea se quedó de cómo se iba a llevar a cabo el diálogo o sea que en ningún momento nosotros dijimos que va a ser por votación ni con derechos humanos dijimos en un principio y eso está plasmado en la en la aceptación del diálogo porque ellos fueron quienes lo solicitaron y se quedó que la asamblea iba a hacerse aquí en la comunidad no en otro lugar entonces ¿por qué? por muchas razones ya en su momento lo hemos platicado de cuáles son los riesgos el salir ¿sí? entonces nuestra nuestra fortaleza es los oídos de todos y la presencia de todos o sea que en un dado momento ¿sí? de lo que vengan a decir no van a poder desmentir a toda la comunidad entonces se debe de retomar ese principio de que la la el diálogo deba ser en la comunidad ¿sí? entonces pero también otro de los principios era procurar las demandas es decir como lo lo platicaban los compañeros no puede no puedes dialogar teniendo una pistola en la cabeza o la navaja en el pescuezo o sea si se va a dialogar es no estar atados en ningún sentido ¿no? entonces sabemos que estamos dentro del marco de derecho porque lo que estamos haciendo es defender nuestra vida y y y y argumentos como los que vino a a a decir a decirnos hoy el científico en términos científicos valga la redundancia son cosas que no nos ha venido a dar a conocer la CFE y la hemos esperado en más de una ocasión y son ellos quienes han rompido el diálogo nosotros hemos estado abiertos y simple y sencillamente ellos son los que los que nos han metido en esta dinámica ahora no permitamos en verdad no permitamos que nos metan en su mismo juego ¿sí? porque de lo contrario estaríamos retrocediendo eso es nada más compañeros nada más el acta de asamblea que levanten que levanten un acta de asamblea donde todos aquí fueron y dieron lo que sucedió ¿no? que se redacte de una tal manera que diga que la gente la comunidad y los mismos científicos le dieron la razón al pueblo eso es muy importante que se redacte ahorita porque es algo que nos va a servir cuando vayamos no el pueblo y los científicos al final estuvieron de acuerdo que nos nos estaban dando la razón a nosotros que se haga no sé quién la va a hacer ¿ya la están haciendo? bueno entonces compañeros no se vayan vamos a firmar el acta de asamblea porque es muy importante ¿sale luna? ¿sabes venir a la metropolitana de la área? es que nos quedan con el que va a hacer ¿eh? ah bien 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 ¿sale compañero? ¿sale? yo voy a estar viendo que me da que conmigo en la fe donde cuando no 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 sí no 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 Gracias. 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 www.labstream.com Diagonal Radio Zapote Y pues esperamos realmente una buena resolución de esta situación. Los científicos ya aceptaron que la nucleoeléctrica, la termoeléctrica, no es viable aquí. Y que están de acuerdo en que no es correcto tener esa clase de tecnología en esta zona de Morelos. Muchísimas gracias. Continuamos.